Hola, hola mis muñecas, hoy les traigo este maquillaje, espero les guste y sigan conmigo en este tutorial. Voy a estar utilizando la paleta de Morphe y como primer tono voy a poner este café como un color ladrillo. Lo voy a estar difuminando con esta brochita en mi cuenca, lo voy a estar haciendo así de un lado para el otro. Y más me voy a concentrar en la orilla y luego en el otro extremo de mi ojo. Voy a estar utilizando este segundo color, es un café menos rojizo más como un chocolate y lo voy a estar poniendo abajito de donde aplique el otro. Y también me voy a estar concentrando en las orillas y lo voy a estar difuminando muy bien para que no quede esto muy marcado. Ahora voy a estar utilizando este tono cobrizo satinado y lo voy a poner en mi párpado móvil con la ayuda de una brochita plana. Lo voy a estar haciendo a toquecitos y lo voy a estar tratando de difuminar. Y arriba del tono cobrizo voy a poner este doradito. Lo voy a estar haciendo igual y luego voy a estar agarrando el negro y lo voy a estar poniendo en la V externa de mi ojo. Lo voy a estar haciendo muy paciente, lo voy a estar difuminando poco a poco. No lo quiero muy marcado. Y para el hueso de mi ceja voy a poner este tono clarito de la paleta de contornos de DH Cosmetic. Lo voy a estar difuminando en el hueso de mi ceja y luego con la sombra que puse primero. Ya que tengamos todo esto bien difuminado voy a proceder a poner las pestañas. Esta es la magia que hace después de que ponemos las pestañas en nuestro ojo. Y voy a estar aplicando esta base de Maybelline, la que es algo similar a la de Huda Beauty. Y la voy a estar difuminando con mi esponjita húmeda. ¡Gracias! Voy a estar utilizando este concealer de la marca Revolution Cosmetic y lo voy a estar poniendo abajo de mis ojeras para corregirlas un poco y darle un poquito más de luz a mi rostro. Y luego lo voy a estar difuminando con esta misma esponjita húmeda. Ahora voy a estar utilizando estos dos colores, el negro y el café rojizo y lo voy a estar poniendo en mis pestañas inferiores con la ayuda de esta brochita plana. Y para contornear mi rostro voy a estar utilizando esta paleta de BH Cosmetic. Voy a estar utilizando este tono y lo voy a estar poniendo en mi rostro para darle un poquito de contorno. A mi no se me da mucho de andar contornando mi rostro pero yo hago lo que puedo. Voy a estar utilizando este rubor de la marca Amosie y lo voy a estar aplicando con la misma brochita que apliqué el contorno y lo voy a estar poniendo en mis mejillas. Ahora voy a estar utilizando este iluminador de la marca Wesson White y voy a estar mojando mi brocha con este spray fijador de la marca Too Faced para que agarre un poquito más intensidad este iluminador. Y lo voy a estar aplicando en mis púmulos con esta brochita de abanico. Y como la ves voy a estar aplicando ese de Maybelline el número 15. El tono se llama Lover. Si gustas tú le puedes cambiar el labial. Esa es opción de cada quien. Bueno mis muñeques así es como quedó este maquillaje. Lo quise acompañar con este vestido rojo muy elegante. Espero y te haya gustado. Si te gustó regálame un dedito arriba. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Si gustas puedes compartir el video. Y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Espero contar con ustedes. Y bye bye.